...internacionales no han querido perderse este evento. ¿Queréis saber quiénes son los mejores de este 2017? Hoy mismo acabo de salir del estudio, ya se está acabando de cocinar lo que va a ser el siguiente single. ¡Suscríbete al canal! ¡Julia, este vídeo va para ti, que sé que te gusta mucho! ¡Ale! Un nuevo colección de Xion. Veréis qué pasada, os va a encantar. Bueno, pues aquí estoy con Eduardo, que me está poniendo muy, muy bella para esta noche. Ahí está mi vestido. ¡Ole, guapo! ¡No se suele que se aparece o no les... Yo pierdo salga lo que salga. ¡Desesperar de nuevo por verte! ¡Vendirme en tu vida! Bueno, yo estoy en un momento ahora que me encanta. Sesión de fotos de trajes de flamenca. No hay nada más que me guste más que esto para Sevilla Magazine. Aquí está mi equipo, míralo, hola, qué tal, qué guapa estás, mirad, mirad todo lo que tenemos por aquí, uy, qué emoción, mirad, los zapatitos, pues empezamos, este es mío, y luego veréis el después. ¿Qué me gusta a mí? Un clavel, un traje de flamenca y mi Ricardito aquí, que me está aconsejando en absolutamente todos los looks, mirad qué bonito. Venga va, sube, venga, va, uy, mi gordito, di hola, bapito, uy, ¿qué?